Tras unos años de ausencia, Citroën vuelve al segmento de las berlinas y lo hace con una denominación que ya conocíamos, C5, a la que ahora le suma la letra X. Y hasta aquí, hasta Barcelona, hasta Cataluña, me he venido yo para conocer al nuevo Citroën C5X. ¿Quieres saber qué tal es, cómo se comporta? Pues quédate conmigo, porque lo vamos a saber. Dicen que las berlinas están muertas. Los SUV han arrasado con todo lo que se han puesto por delante y no han dejado un solo sector por sacudir. Las berlinas generalistas han sufrido un importante retroceso en los últimos años, hasta tal punto que modelos como el todopoderoso Volkswagen Passat parecen estar viviendo sus últimos días a la venta. En este entorno tan delicado, el C5X de Citroën llega para decir que no todo está perdido. Y para ganar donde otros han perdido, pues el C5X apuesta por un diseño diferente, por salirse completamente de la norma de la categoría. Al fin y al cabo, es una berlina, porque un SUV no es, pero sí que tiene elementos típicos de un SUV, como los plásticos negros recubriendo los pasos de rueda y también toda la parte inferior. Resulta incluso extraña la línea de su carrocería, porque, como podéis ver en la parte trasera, no podemos definirla como una berlina normal de tres volúmenes. En este caso, se ha optado por un diseño que tampoco es un coupé, así que lo más próximo es decir que es un shooting brake. Hay que tener en cuenta que hablamos del modelo más grande de Citroën en nuestro mercado, dejando a un lado las furgonetas, claro. El C5X extiende hasta los 4,8 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,48 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,78 metros y un volumen de maletero de 545 litros de capacidad mínima, que son 485 para el híbrido enchufable. Ambas cifras pueden crecer hasta los 1,640 litros de capacidad máxima que resultan al abatir la segunda fila de asientos en su proporción, 60-40. Solo el tiempo y las ventas dictarán sentencias sobre la puesta en escena tan especial por parte de Citroën. Lo que está claro es que hay que salirse de la norma, porque al fin y al cabo repetir las mismas fórmulas de antaño ya sabemos las consecuencias que traen. El C5X se postula como una interesante opción para aquellos que no quieran sentirse culpables por abandonar el segmento de las berlinas, pudiendo decir a familias y extraños que ellos no conducen un SUV. Es diferente y en materia de diseño y gustos no hay nada escrito al respecto. Donde no va a haber discusión alguna es en el interior gracias a la buena presentación que hace Citroën. Estamos en una berlina, pero gracias a las proporciones parece que estamos ante un SUV. La modernidad no aportan los elementos digitales, instrumentación y sistema multimedia con hasta 12 pulgadas de tamaño. También tenemos elementos clásicos, botones físicos, como todo el módulo de la climatización. En cuanto a calidad, la verdad es que la sensación es tarde ante un coche de muy buena categoría. Superficies blandas, materiales gomosos, molduras con efecto de madera, tapicerías de piel para generar esa sensación de calidad y también de confort. Obviamente no todos los elementos llegan de serie con el C5X. Citroën propone diversos niveles de equipamiento, tres para ser exactos que son Feel Pack, Shine y Shine Pack. En su dotación menos completa, la lista incluye elementos como la llanta de 19 pulgadas, cámara trasera de aparcamiento, faros de LED, navegador, acceso y arranque sin llave, mando fónico, sistema multimedia con panel de 10 pulgadas, instrumentación digital, Apple CarPlay, Android Auto y muchos asistentes a la conducción. En versiones con niveles de equipamiento superiores aparecen detalles como la cámara de aparcamiento de 360 grados, un enorme head-up display, tapicería de piel, cargador inalámbrico, climatizador bizona, portón trasero automático, pantalla multimedia de 12 pulgadas y asistentes con nivel 2 de conducción autónoma. Como ya he dicho, estamos hablando de un coche del segmento D, es un coche grande, el ahora entrar en las plazas traseras no molesta ni el paso ni el marco de la puerta. Y como puedes estar viendo, en cuanto a espacio para las piernas es más que suficiente, aunque sí que es cierto que estamos algo más limitados en cuota de altura, donde pasajeros de más de metro ochenta podrán rozar en el techo. También es un poquito limitada en la anchura, donde tres adultos no creo que viajen relativamente cómodos, ni siquiera la introducción de dos sillitas infantiles provocará o permitirá que un ocupante vaya en esta plaza central, una plaza central que además es cómoda tanto en su base como en sus respaldos, donde sí encontramos muchos elementos de confort, es repartidos por todas las plazas traseras, salidas de ventilación, redes de sujeción, e incluso podemos mover o regular el asiento del copiloto desde aquí detrás. Cuando uno piensa en Citroën está claro que se presenta ante un coche muy cómodo, y realmente el C5X es un coche muy, muy cómodo, posiblemente el más cómodo dentro de su categoría. Está claro que Citroën ha apostado por un único objetivo, y es el confort de marchas, aunque eso supone lastrar un poquito el comportamiento dinámico, pero tampoco pasa absolutamente nada, porque al fin y al cabo, las sensaciones de querer transmitir tanta suavidad de marcha, que no buscamos prestaciones. Cada viaje se quiere hacer de la forma más confortable, más relajada y más tranquila posible, y es algo que sinceramente yo valoro, porque al fin y al cabo, muchas otras berlinas generalistas buscan un equilibrio, o buscan atraer a un cliente algo más intermedio, pero finalmente no contentan ni a un lado ni a otro. En este caso, el C5X claramente recuerda a las berlinas antiguas de Citroën, como el CX o el C6, donde la comodidad es el único propósito. Para conseguir su objetivo, los galos han montado una de sus habituales suspensiones revolucionarias. De serie el C5X trae un conjunto de amortiguadores hidráulicos progresivos que reducen el impacto ante las irregularidades de la carretera. Estos se combinan con diferentes sensores que descifran la carretera, diciéndole de a cada suspensión de forma independiente cómo tiene que comportarse en función de la situación y el estado del firme. En cuanto a las versiones mecánicas, el hecho de decir que se ha desprendido de las versiones diésel dejan claras evidencias de hacia dónde se dirige Citroën. Qué tiempos aquellos, ¿no?, en los que te podías dar el gustazo y comprarte un coche de gasoil. Pero bueno, al fin y al cabo, la versión es, o la gama actual del C5X, presenta tres unidades, dos gasolina con 130 y 180 caballos, más luego un híbrido enchufable con 225 caballos. Todas las versiones llegan con caja de cambios automática de 8 velocidades y tracción delantera. La verdad es que toda la gama presenta un escalonamiento muy interesante por los niveles de prestaciones que entrega. Posiblemente la versión menos interesante o la más corta sea la de 130 caballos, que puede ser algo justa para según qué tipo de clientes, como por ejemplo los que buscan correr un poquito más o también para los que circulan por puertos de montaña o siempre vayan cargados. Ojo, que esa versión viene con un motor de tres cilindros. Para mí la opción más interesante es la siguiente, la del PureTech, de cuatro cilindros y 180 caballos. Una opción muy interesante por ese fino equilibrio que consigue en cuanto a prestaciones, consumos y también precio de venta. En cuanto al híbrido enchufable, que es en el que estoy ahora mismo, aunque he probado toda la gama a lo largo de la presentación, hay que reconocer que es un coche que incluso aporta más sensación de comodidad que las versiones térmicas. Las versiones únicamente térmicas, quiero decir. Tenemos varios modos de conducción, cuatro para ser exactos, que son eléctrico, confort, híbrido y sport. Como puedes imaginarte, en cada uno de ellos el sistema se configura de una forma diferente para entregar más o menos prestaciones o para trabajar conjuntamente el motor térmico con el motor eléctrico. Además, tenemos funciones interesantes como el modo B de la palanca de cambios en el que aumentamos la regeneración a la hora de levantar el pedal del acelerador. O también podemos decirle al sistema que queremos salvar la batería en modo E-Safe, en el que podemos decirle que o bien queremos salvar el estado actual de la batería o decir qué kilometraje queremos que se quede para, llegado un momento, poder tirar de él en el momento que nosotros queramos. El híbrido enchufable es el más potente, pero también el más caro. Su ventajosa etiqueta cero se consigue gracias a un motor de gasolina de 1,6 litros y 180 caballos que se acompaña de un motor eléctrico con 110 caballos y una batería con 9,9 kWh de capacidad útil. A máximo rendimiento genera una potencia de 225 caballos y 360 Nm de par con una autonomía eléctrica en ciclo WDTP de 55 kilómetros con un consumo medio de 1,3 litros por cada 100 kilómetros con la batería cargada, eso sí. Para la recarga se opta por sistemas de baja potencia de hasta 7,4 kW en corriente alterna. Gracias a que llega con un cargador embarcado de 3,7 kW, podremos recuperar la totalidad de la batería en apenas 3 horas y media pudiendo programar cuándo elegir las mejores horas o las que más nos interese para llevar a cabo esa recarga. Seguro que te estás preguntando que cuál es la unidad más interesante en cuanto al feo asunto del dinero. Pues bien, el precio de salida del C5X es de 32.400 euros, precio que se asocia a la versión de acceso con el acabado Philpac y motor PureTech de 130 caballos. En la versión superior, es decir, el PureTech de 180 caballos, motor de 4 cilindros, tiene un precio de 36.600 euros, eso sí, con un nivel de equipamiento superior, con el acabado Shine. Y por último, como era de esperar, el más caro de todos es el híbrido enchufable de 225 caballos disponibles de un precio mínimo de 43.100 euros, sin ayudas y sin ofertas. El C5X es una apuesta muy interesante para un segmento donde las ventas ya no son lo que era, al fin y al cabo. Tiene que luchar contra las modas para poder triunfar, pero el planteamiento es muy bueno. Al fin y al cabo, esto es lo que mejor ha sabido hacer Citroën siempre. Y esto ha sido todo, si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión acerca del nuevo Citroën C5X. Un saludo y nos vemos a la próxima.